El tren de seis Hace un año te estás yendo y no te vas Si te das corazón siento que te vaya bien Y levántate tempranito que te deja el tren El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, que puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Esto es solamente News Tailama Recordando el ayer, hoy y siempre ¡Rábanos! Llega tu maleta si vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si ya te vas cariñito que te vaya bien Levántate tempranito que te deja el tren El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, que puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Y esto es otro estilo, man Otro estilo, man Danci con Carlito y los chicos ¡Bomba! Hace un año te está diciendo que te vas Hace un año te está yendo y no te vas Si te vas, corazoncito que te vaya bien Levántate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Música Hey flaco, ponle tu estilo y canta con nosotros, viviste Esto es Pablito Flora y el flaco, ya junto a los chicos bomba Dancin' raga, popin' style, amán Mami, puedes irte, mami, puedes irte en el tren Tres de seis y que te vaya bien Mami, puedes irte, ay mami, puedes irte en el tren Tres de seis y que te vaya bien Y esto es solo estilo, solo estilo, man No hay otro, yes I am No hay otro, no hay otro